Muchas gracias. Lo agradezco mucho la invitación. La profesora Rafael Rubio de Urquía, lo Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, en nombre del profesor José Manuel García Ramos, y también mi amigo Félix Fernando Muñoz, que me ha invitado también y ha hecho la traducción del artículo de la conferencia. Yo no soy muy bueno a leer, prefiero hablar, pero no lo sé en español suficiente para poder... Entonces me voy a intentar leer lo que ha escrito. Pienso que no ha sido... No va a ser una molestia para todos, pero vamos a ver si lo consigo hacer entender bien. El texto se intitula De Salamanca a Coimbra y Ébora, caminos cruzados de una escuela singular, como la OTNI, tiene una cita que dice que Azipicueta recordaba siempre que Alcalá le había educado, Salamanca le había feito hombre y Coimbra le había engrandecido. La cita anterior, tomada de la introducción de Luciano Perena a una obra de Azipicueta publicada en Madrid, en uno de los varios volúmenes de la Corpus Hispano de Paz, evidencia la relación entre las universidades hispánicas, que se ha hecho aún más manifesta. Las relaciones entre las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá fueron tan intensas como las que existieron entre Salamanca, Coimbra y Ébora. No es, por tanto, de extrañar que el descubrimiento de manuscritos salmatinos en los fondos de la biblioteca de la Universidad de Coimbra esté acompañado por muchos otros de los centros universitarios que circulaban entre los profesores y fueron leídos y ampliamente discutidos. Si en la biblioteca de la Universidad de Coimbra se puede encontrar hoy en día una de las colecciones más ricas de los maestros salmatinos, también entre los fondos hispánales procedentes de los colegios mayores de Salamanca, podemos encontrar las lecturas más importantes de Coimbra. Esta constante comunicación de las ideas contribuyó al progreso de la escuela y a la consolidación de su unidad doctrinal. Ainda que Perena se refira especificamente a Coimbra, no debe olvidarse que la Universidad de Ébora también hizo una contribución vital a través de sus profesores, de unidad, riqueza y progreso de la Escuela Ibérica de Paz, referiendo-se a los nombres de Fernando Pérez, Luis de Molina, Pedro Simones y Fernando Rabelo, todos los profesores en Hebreo. En juego estaban los principios legales y éticos que deberían guiar la convivencia política entre los pueblos, diferentes coordenadas culturales y de civilización, especialmente los europeos, americanos y africanos, sin olvidar la experiencia portuguesa en el este. En este sentido, los profesores portugueses y espanhólos de Coimbra y Hebreo fundamentaron muy claramente las tesis sobre la soberanía original del pueblo, considerando el poder político como constitutivo de la naturaleza humana en el marco del justnaturalismo escolástico, pues el conceito de naturaleza que cualificaba el derecho se afirmaba como imperativo de universalidad constitutiva, de inteligibilidad, de orden y de racionalidad. La naturaleza era así la voz interior de la razón, común a todos los hombres, apuntando a un patrimonio originario que fundamentaba la unidad substancial del género humano, enraizado en la paternidad divina, puesto que la naturaleza era en licencia el brillo del rostro de Dios en el corazón de todos los hombres. De ahí a insistencia en la obligación de respetar la legitimidad de las soberanías indígenas que, aunque embrionarias, su fundamento emanaba tanto del derecho natural como del derecho de gente. Una legitimidad del poder político inherente a las comunidades humanas que, en consonancia con la antigua tradición de la reta ratio sisuriana, no dependía de la fe ni de la caridad, y mucho menos de una orden jurídico-política de la naturaleza imperial. Defendiendo en este sentido que ni el Papa podría considerarse dominos orvis en el temporo por alibus y spiriti alibus, ni que la autoridad imperial se extendía a todos los pueblos del mundo, tanto del punto de vista del derecho divino como del derecho de la ley humana y natural y humana. El imperio universal sería considerado o como un designo humano y moralmente imposible, como enseñó Soares en Coimbra, o como una expectativa legal con la opción preferente, tendo, en este caso, en cuenta las donaciones papales a los reyes de España y Portugal, preferiendo-os a los demás príncipes cristianos. Sobretudo, las doaciones de Alejandro VI en 1493, precisadas más tarde en el Tratado de Tertesillas de 1494 por la presión del rey de Portugal. Incluso en casos donde el imperio universal vendría a afirmarse más tarde en su dimensión histórica, como en António Vieira, los preceptos de la ética y la justicia que fundamentaban la dignidad natural de todos los hombres y de todos los pueblos tendría que ser respetados. Só pena de restitución de los bienes expoliados. En todos los casos, la paz de la que el imperio sería expreción tiene que estar radicada en la justicia. En caso contrario, sería justa la guerra que fuese declarada. En la misma línea a la que también se refiere Calafate, estaba en discusión la cuestión de la esclavitud, tanto en América como en África y en el Oriente. Esta encontraba en los derechos de guerra la principal título de legitimidad, mostrando-se sobretudo Fernández Rabelo a semelhanza de su mestre Luis de Molina contraria contra la legitimidad del comercio de esclavos entre África y América. Lo mismo puede decirse sobre el comercio de esclavos realizado por los portugueses, por no enquadrarse en la mayoría de los casos, en el conceito de guerra justa, ni en ningún de los títulos que legitimaban la esclavitud en Japón y China. Há que acrescentar que tanto para Molina como para Fernández Rabelo es la persona que ha heredado la cátedra de Molina en Évora. Todos los hombres fueron criados libres por Dios, pero esta liberdad podría perderse en el caso de aplicación del derecho de guerra, por la condena por delitos de derecho interno a venda voluntaria de la liberdad en situación de extrema necesidad. En suma, para estos autores, como Bena Ponta Calafata, no se trata de un clamor abolicionista impensable en la época, sino de una preocupación por denunciar las graves injusticias infringidas en el comércio de los escravos entre África y las Américas, censurando los intereses masquinos de un comércio injusto. Denuncia que en Fernández reveló es reforzada con la negación de que el provecho de la salvación justificaba la esclavitud por no ser aceptable practicar el mal para obtener el bien que las guerras entre los africanos que en principio legitimaban la compra de escravos por comerciantes portugueses no eran justas ni meros latrocínios y que por eso entre los negros las leyes de la guerra estaban lejos de ser respetada que la corona y sus ministros eran legal y moralmente responsables de la libertad y a esos hombres impediendo que fuesen submetidos submetidos a una escravitud injusta y brutalmente transportados a América en condiciones de extrema inhumanidad donde la mayor parte parecía que en caso de guerra justa tanto los infielos podrían ser esclavos de los cristianos como los cristianos de los infielos porque el derecho de gente era válido para todos los povos en condiciones de igualdad tiene un otro punto que trata de just comercio just comunicaciones y crítica de la teocracia entre los títulos legítimos de la guerra y ocupación la escuela ibérica de la paz en la Estela de Vitória prestó especial atención al derecho al comercio enquadrado en el derecho más amplio de viajar o peregrinar acabando por complicarse la cuestión del comercio entre nosotros en el marco de las controvérsias sobre el monopolio de la navegación las índias orientales y ocidentales tras las concesiones papales Vitória había admitido que uno de los principales títulos que podrían justificar la guerra contra los índios y la permanencia de los españoles en América fue la legalidad del establecimiento de relaciones comerciales con los habitantes de esas tierras siempre y cuando las mismas no les prejudicase considerando tal precepto inscrito en el derecho de gentes de facto al assinalar que en ningún caso esa actividad podía ser prejudicial a los naturales de aquellas tierras Vitória no se estaba referindo referiendo por supuesto a un comércio depredador impulsionado por la cubicia y el afad del lucro ad infinito sino a una actividad fundada en normas éticas como de facto era exigido de las concepciones económicas de matriz católica en esto esto sería el caso de fray joan sobrino que en su tratado de la justicia publicado en parís en 1496 define el comércio como un cierto hábito de la vontade regulado por la inteligencia mediante el cual alguien cambia alguna cosa por otra sin fraude ni usura cumpliendo siempre la condición de observar la igualdad de valor de las cosas cambiadas conforme la reta razón no fondo lo comércio debería entenderse en consonancia con la moral de simpatía de Adam Smith no contexto de la amistad natural entre los hombres procurando lo que necesitaban y garantizando al mismo tiempo el sustento honesto del comerciante en función del cual se determina el aumento del precio y el cual se regulaba por la igualdad de justicia con sus circunstancias y entre las cuales se consideraban el transporte almacenamiento las mejoras introduzidas en los productos y similares por lo tanto se integrava en la concepción de economía al servicio del hombre un just amicitae ben vindicado por victoria los príncipes los bárbaros deben ser obligados por el derecho natural a amar los españoles luego no será lícito impedirlos que se procurem su bienestar a condición de que no sejam prejudicados los ciudadanos y los naturales del país el derecho a viajar o peregrinar que victoria justificaba porque en principio del mundo cuando todas las cosas eran comunes los hombres podrían dirigirse a las regiones que existen no sentido tal derecho sido rebugado por la posterior división de las cosas para los escolásticos no dividió Dios las terras entre los hombres y los pueblos mas las crió común a todos logo el dominio de la posición fue introduzido por el derecho humano subrayando victoria que esta división no fue para suprimir ese derecho primitivo pues no fue intención de las gentes impedir por semelhante división la comunicação y el trato entre los hombres portanto el conceito de trato entre los hombres estaba de derecho entre estos a establecerse en territorios alheios y de comerciar con los naturales los mismos siempre que no los prejudicase de ahí que el fundador de la escuela de Salamanca no los diga es lícito a los penales establecer relaciones comerciales con los bárbaros siempre que dito comercio no se haga en prejuicio de la patria de los mismos pues parece ser también derecho de los agentes que los extranjeros puedan tener relaciones comerciales siempre que sean sem perjuicios para los nacionales continuando podemos afirmar que uno de los mestres de Salamanca que le dio un color especial a este derecho a peregrinación y a viajar a través de los territorios alheios al cual estaba associado el jus comerci fue Melchor Canón limitando tais direitos a condición de bienestar natural de aquellas tierras el primero título legítimo de la presencia de los españoles en América se funda en el derecho natural de la sociedad y de la comunicación de hecho el derecho de gente fue dado a cualquier hombre y lo contrario sería inhumano por eso se hubiese algunos que proibissem viajar y actuase con crueldad encorrerían en un en un delito de injúrias pero si por ventura los índios no hiciesen alguna de estas injúrias tal se debe por un lado a la pulsinamidad y por otro lado al hecho de aparecer los españoles no como viajeros sino como invasores a no ser que se considere Alejandro Magno un viajero aquí se puede aproveitar para dar informaciones de la ampla citación que teve el pensamiento de Francisco Vitória y los maestros de Salamanca en Portugal referiendo en particular António San Domingos Pedro Simón y Fernando Pérez comenzando por António de San Domingos Entonces varias citaciones de estos autores es parte del derecho de la gente poder viajar cualquier persona por tierra alheía y negociar entre cualquier pueblos y también querer ser un ciudadano de alguna ciudad siempre que esto se habla sin dano o simulación y siempre que los mismos no no sean enemigos en el mismo sentido Pedro Simón va a subrayar que importa respetar el derecho natural de la sociedad y de la comunicación así como el derecho al comércio siempre a condición de no hacer prejuicio a los naturales las las terras y o mismo a desarrollarse de forma pacífica considerando rostra causa de guerra cualquier impedimento violento de estos derechos considerando todavía legítimo el monopolio comercial de los portugueses y españoles en las Índias ocidentales y orientales en virtud de las donaciones papales en la medida en que emanaban de justa causa para la prohibición del comércio a los demás príncipes en las Índias invocava-se aquí la teoria del poder indireto del papa en assuntos temporales de hecho no tiene el papa poder temporal tiene entretanto poder sobre las cosas temporales en orden al fin espiritual podiendo por eso proibir a otros el comércio con otras naciones a causa de la religión es la misma tese que encontramos en el manuscrito latino de Manuel Soares pues entiende que siendo el comércio de direitos de gente puede o papa con justa causa atribuir la exclusividad unos unos príncipes en detrimento de otros atendiendo al fin espiritual el papa puede sin injusticia contra alguien recomendar a su talento y a los príncipes que considera oportuno la función de predicar el evangelio entre aquellos bárbaros y por este motivo siempre que sea ministra proibir a los cristãos citado trato comercial identica postura assume Pedro Barbosa el príncipe con causa justa puede apartarse del derecho de gente considerando las donaciones papales a los españoles y portugueses como causa rosta para prohibir la navegación y trato comercial a otros príncipes en la medida en que tiene en que tiene en conta un derecho del papa y de la igreja anunciada en los evangelios la predicación universal más explícito a este respeto y con un marco explicativo será lo portugués frey serafín de freitas en su obra el justo império asiático de los portugueses diciendo en tanto competencia del supremo y hierarca la igreja el derecho y la obligación de enviar misioneros a las regiones de los infieles y debiendo las misiones a los índios transportarse en navíos y careciendo para esto de dinero hombres y armas y que no pudiendo sustentar de ninguna manera en el comercio y sus beneficios resultantes como medios para aquel fin sobrenatural esto es la conversión de los infieles se vea claramente que era lícito a los sumo pontífice conceder solamente a los legados por si escorridos lo derecho de navegación y comercio prohibido a los demás para que así no perturbassem nem impedissem esta controvérsia y los meos a la conducentes en esa sola razón suficiente por la que se habla prohibido a las otras naciones este derecho común a todos los de derecho de gentes fue contra este tipo de concepciones teocráticas que jesuítas y dominicos mantuvieron una disputa común a las universidades de Salamanca Alcalá Valladolid Ébora y Coimbra a favor de la idea de que todo el poder viene de Dios para el pueblo y contra la tesis defendida por la mayoría de los teocatas de los séculos 14 y 15 de que era el papa el dominos orbes en la temporal y en la espiritual teses sobre la que verían fundamentarse una ética de conquista con leal y de subyugasión de las naciones de América y en Espanha fundarían una línea de atuación de expansión imperial que mejor ejemplo es lo requerimiento como expresión de las conclusiones de la Junta de Valladolida de 1513 que mandara reunir el rey Fernando de Aragón un documento manifesto de la croa que los conquistadores deberían leer a los índios antes de la ruptura de hostilidades convertiendo en la fórmula final de una nueva idea de la justicia colonial documento que Francisco Vitória y sus seguidores en ambos los lados de la frontera se encargarían de refutar punto por punto en el caso portugués que habría aquí referirse las concesiones de Papa Nicolau V al rey Alfonso V de Portugal en 1554 40 años antes de Tordesilhas na cual determinaba que só los portugueses podían navegar a las terras descobertas por el infante de D. Henrique confirmando al rey de Portugal el derecho a invadir y conquistar cualquier tierra de sarracenos y paganos apropiando de ellas para si y sus sucesores aplicarlas en su propia utilidad pudiendo reducir a los infieles la servindung perpetua sin que que ninguno inclusive los mismos cristianos les sea lícito intrometerse sin la venia del rey de Portugal en sus descubrimientos y conquistas similitudes entre ambos lados de la frontera que contudo no deberían ocultar diferentes visiones del mundo y de las relaciones con los otros pueblos las que no caso portugués aumenta con un intercambio con las indias orientales de ahí que se justifica un punto sobre la contribución portuguesa a la antropología renascentista el nuevo punto de la antropología portuguesa y la épica de los descubrimientos la importancia de la aportación portuguesa a la antropología renascentista se basa entre otros aspectos en la asignación de expresión concreta al ideal cristiano de la unidad de la naturaleza humana que se prolonga en una segunda fase en la afirmación de la existencia de derechos humanos inalienables independiente de la raza de la credo se trata entonces de relegar el marco histórico que servía de base para la lectura de la nueva experiencia con una amplia panoplia aumentada de pueblos y culturas menos conocidas entonces procura estructurando una imagen del otro donde se detectan interessantes conflitos que contribuirían mucho a la construcción del nuevo espacio de la humanidad incluyendo temas como la fronteira entre el animal y el hombre o saber si el encuentro con el hombre salvaje es lo encuentro con lo más remoto de nosotros nos estros semelhantes o con lo más próximo de los que nos serían extraños es cierto que reconocida la naturaleza humana los pueblos descubiertos estas cuestiones evolucionaron hacia cuestiones jurídicas en el ámbito del derecho natural en base de lo cual se ha reconocido a los pueblos descobertos lo derecho a la posesión de los bens matrimoniales así como la legitimidad de sus formas de organización política porque se basaban en la razón natural independentemente de la fé o la diversidad cultural como la con la consecuente multiplicidad de formas de gobierno como nos mostra António Brás Teixeira a partir de aquí vastos sectores de antropología europea começaron a sustentar un discurso del relativismo cultural en oposición a la tesis del derecho natural llegando a questionar la verdad del diluvio bíblico y de que Adán había sido el primero hombre creando así un ambiente favorable al poligenismo e incluso como hipóteses teóricas de elogio incluso del bueno selvaje uno de los ejemplos paradigmáticos de las dificultades de mirar para este nuevo espacio del mundo y del hombre en este caso del hombre africano esta descripción hecha por Ruy Pena de los negros del reino do Congo inserta en los capítulos finales de la crónica de Don Juan II el reino del Congo y toda su corte es muy digna y honrada siendo su rey hombre de muy natural prudencia importante con todo destacar que esta caracterización no apunta a un relativismo cultural sino a una reorganización en los valores en la medida en que la prudencia natural a que se refiera está avalada por la atracción manifesta por el soberano del Congo en relación a nuestros esquemas culturales en otro sentido será Fernan de Oliveira cuando en arte de la guerra en el enumara denuncia de manera decidida y radical que la verdadera causa de la esclavitud fue el comercio efectuado por mercadores profesionales y no la guerra justa de los príncipes cristianos de su defensa de una mayor eficacia de la conversión por lo ministério de la palabra en comparación con el imperio de la fuerza dando así la razón a victoria cuando acerca del derecho de usar la fuerza para atrair a los pueblos descobertos en el nuevo mundo al seo de la civilización cristal escribe la la guerra no es un argumento a favor de la verdad de la fe cristiana los bárbaros no pueden ser induzidos a creer por las armas mas apenas fingir que creen y que abasen la fe cristiana lo que es realmente monstruoso y sacrílogo en el mismo sentido va la libertad de serafín de freitas un destacado jurista portugués en cuanto así poden los gentiles ser llevados por la fuerza a escuchar la predicación alegando ser una subtileza metafísica decir que los infieles no pueden ser obligados a creer mas pueden ser obligados a oír contrariados la predicación haciendo finca a pie en una línea de defensa de principios contrariamente al texto de Zururara sobre la desigualdad de los hemisferios y la fialdad de los habitantes del sur que se estendiendo en la práctica por la compañía de Jesús en el Brasil y en las obras de nuestros más ilustres portugueses de dos de nuestros más ilustres portugueses Manuel de Nóbrega y Antonio Vira en un cómputo global diríamos que la escuela peninsular donde hemos visto debe incluirse no solo Salamanca pero también Coimbra y Ebra nega la autoridad universal del imperador en asuntos temporales recusa la autoridad espiritual del Papa sobre los infieles y no acepta el principio jurídico que assinara el derecho a promover la guerra contra los infieles simplemente por el simple hecho de ser pues la infidelidad no deroga los preceitos del derecho natural que obligan a reconocer la legitimidad del dominio y posesión de los bienes dado que el poder como se puede inferir la ley de jura de Santo Tomás es una realidad constitutiva de la naturaleza humana con total independencia de las razas y los creyentes en Suna la aportación portuguesa de la antropología renascentista se basa entre otros aspectos a atribución de la expresión concreta del ideal medieval de la unidad de la naturaleza humana en la cual urge integrar los pueblos entonces descubiertos el marco del ideal expresado tan amenudo por los nuestros misioneros por el que fuera la igreja no hay salvación porque fuera de la igreja no hay salvación desidrato que como bien ha visto calafate acompaña la evolución que va de la proclamación de la legitimidad de la esclavitud por motivos de barbárie e infidelidad y portanto la legitimidad de la conquista para la civilización y nos conduce a la fundamentación teológica y filosófica de los derechos de los pueblos descobertos abrindo las puertas a las páginas más interesantes del derecho escolástico sobre la base del conceito de comunidad internacional lástima no dispor de espacio para una profundización sobre la influencia de la dinámica intelectual de los descubrimientos portugueses en el renascimiento italiano en particular su importancia en el ámbito antropológico y la construcción de una imagen del otro pasemos entonces al foco de este texto que está en las relações entre España y Portugal realizado en un periodo en que los dos reinos estuvieron unidos bajo la misma corona entonces tengo un punto que es sobre la restauración de la escuelástica a los maestros españoles en carácter portuguesas no cabe aquí atender la perdida para el pensamiento portugués que acarrió la intolerancia religiosa de los séculos 16 y 17 especialmente en lo que se refiere a filosofía hebraica de inclinación platónica que va de león hebreo al injustamente olvidado Isaac Cardoso menos aún darse conta da complexidad e ramificaciones de los inúmeros judíos de origem portugues de nuestro renascimiento Samuel Husq Bernardin Ribeiro Emanuel Abuab Menassé Ben Israel Uróbio de Castro Samuel da Silva Uriel da Costa y entre las expresiones del renascimiento portugués de inclinación platónica en la esteira de león hebreo destacan tres nomes representativos destas dos séculos Luis de Camones Francisco de Holanda y Félix da Costa Bastará tan só reconhecer a contribución que el cambio de la política cultural del rey que passou pela entrega do Colégio de las Artes a la Compañía de Jesus a meados do século XVI que provocou la substituição da influência platónica pelo aristotelismo escolástico política que levou a que alguns analistas chamam guarda avanzado del humanismo português fruto de una política cultural de la subvención de la croa que permitiu a muitos pensadores portugueses tomar contacto con una cultura europea e invitar a relevantes maestros extranjeros e nacionales que impartiam sus lecciones fuera de nuestras fronteiras para que ensinaram en colégios de las artes de Coimbra sin embargo con los ventos de la reforma y la agitación de polémicas se aproximaron los perigos del sisma de la cristandada creando-se un clima favorable a las orientaciones de la recém formada compañía de Jesús cujo objetivo principal era luchar por la restauración de la unidad de la fé tratando de superar los aspectos negativos del humanismo renascentista tendo como difusor los valores del paganismo antigo tendo como difusor los valores del paganismo antigo y también del naturalismo sembrando las semillas del libre exame que arredondarán en la anarquía del pensamiento de la igreja y de los estados un espíritu de misión orientado a la restauración de la fé que como bien dice que la feta llevó Inácio de Loyola a constituir la más grande y poderosa asociación de enseñanza ya más existente sustentada por un sistema pedagógico solidamente constituido animada por una organización de profesores vocada en la elaboración de un compendio que aprovechando las inovaciones de la imprenta pone al alcance de las nuevas reacciones un conjunto estructurado de saberes generando una renovación de la escolástica que entre nosotros dio cuerpo a las monumentales obras de Pedro da Fonseca y de los conibricenses un movimiento de renovación que en los séculos XVI y XVII dio brilhante expresión y projeción alén de las fronteiras a la escolástica portuguesa cabe aquí a señalar que entre las cuestiones mayores de Fonseca se encontrava la tentativa de reconciliação entre la ciencia divina y el libre albídeo dando cuerpo al que nuestro jesuita denominó ciencia mista o ciencia quasi media un tema que más tarde desenrolaría Molina contribuindo decisivamente a la afirmación de la liberdad y la autonomía del ser humano frente a providencia divina esta temática de la ciencia media Molina y o Fonseca podría ser el ejemplo más sobresaliente de las intrincadas relaciones entre España y Portugal y que parece haber consenso en que Luis de Molina un espanhol de formación portuguesa que siempre se declaró en sus publicaciones antiguo profesor de la universidad de la la gloria de haber publicado con desarrollo propio y corriente y haber defendido con tal afinco y vigor que ha dado su nombre al Molinismo imponiendo a Fonseca los laures de haber sido lo primero a encontrar y propor pero sin escribir o publicar la solución de la Ciencia Média lo cierto es que continúa viva la polémica sobre el lugar que cada un ocupa en esta contienda una polémica de la que el mismo Francisco Soares escaparía una polémica de la que el mismo Francisco Soares escaparía un doctor exímio que nasceu en Granada y morreu en Lisboa donde está enterrado en la iglesia de San Roca Francisco Soares que fue durante casi 20 años profesor de teología en la Universidad de Coimbra podemos considerar que tanto Molina en Ébora como Soares en Coimbra son figuras distintas de grande relevo em seu tempo um tempo de vínculos privilegiados entre Coimbra Ébora e Salamanca incluso podríamos anadir que no só Molina estudou em Coimbra donde había sido discípulo de Pedro Fonseca como Soares alcançou el doutorado en Ébora em 4 de junio de 1697 seja como fuera podíamos decir que la profunda asiación de las relações nos séculos 17 e 18 deve muito a los profesores espanholas que hacen de su carreira em Portugal aqui cabe também citar Fernando Pérez professor em Ébora entre 1559 e 1572 habiendo chegado para ocupar el posto de vice rector desta universidad e Martín de Ledesma e José de Acosta em Coimbra sem ouvidar por mencionar só os mais conhecidos Cristóvão Gil e o já mencionado Martín da Zibicoeta ambos de la Universidad de Coimbra por el contrario nuestro já mencionado Serafim de Freitas professor distinguido de la Universidad de Vallada de Olívia e autor de una obra de referencia no século XVII em resposta a Grótios de Justo Império Lusitano Asiático de 1625 Deixaríamos la temática mais económica até ao seguinte ponto Importa aqui todavía citar que los temas comunes a las universidades portuguesas y espanholas no no ámbito de la escuela de Salamanca parecen interessar la academia sobretudo en el periodo de vigencia de dominio espanhol Por otro lado es curioso saber que aunque los portugueses continuassem como de costumbre e indo a estudar a Salamanca el número de estudiantes portugueses en Salamanca diminuiu en el periodo del dominio de los Filipes quizá por causa de la tensión criada entre portugueses y espanholas una tensión que se intensifica agudizadas pelas posições de natureza política Juan de Santo Tomás y Frei Francisco de Santo Agostinho de Macedo tidos como brillantes expressiones de la escolástica portuguesa son una buena ilustración de disto Estos dos autores yo escolhi porque uno toma una posición muy favorable a los Filipes y otro tiene una posición de ilustrar dos posiciones diferentes si querida voy a leer lo que es favorable Juan de Santo Tomás fue un hombre de la encruzillada del siglo XVII y de las dificultades teológicas filosóficas y políticas inerentes a este periodo además de ser erro de madre portuguesa y padre flamenco nascido portugués en un regime de monarquia dual fue condiscípulo de Janzenio en Lovaina educado por los jesuítas y profesor dominico por otra parte a única portugués fue confessor del monarca espanhol Felipe II primero de Portugal cujo poder era amplamente contestado en la monarquia portuguesa tensiones que ayudarían a apurar que neste doutor profundo a capacidad decisiva para transitar y salir de la encruzilhada porque siendo un escritor doutrinario en Coimbra y en Lovaina era al mismo tiempo un doutrinante un guía sapientísimos magistere en omni disciplinaram género se sentaron et veram magnos et profundas tan pronto como describió una Europa en Unión Encruzilhada entre la razón crucial y la crucial razón fue a si mismo presentado por Maritain como guía por excelencia en exploração de los grandes profundidades de la filosofía perenne pronto vou passar a frente o outro autor e passar a parte final que é de literatura jurídica política portuguesa e aos contributos portugueses no âmbito da economia política trata-se de dos séculos de lá em luz que no extra pensadores respectando o enquadramento escolástico sobre a la el fundamento ético del poder temporal y su submisión a los preceitos de la justicia con raras excepciones tendem a defender la tesis de que todo poder de 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 para contrarrestar el poder absoluto ilimitado de los reis subrayando la necesidad de someterse a las leyes que rigen para centrarse en la dependencia esa si absoluta de la ley humana en la relación a divina y al derecho natural entre los teóricos de este periodo calafate además de los que merecem espacio propio en su segundo volume de su historia de pensamiento filosófico casos de Jerónimo Osório João de Barros Francisco Soares Luís de Molina e António Vieira destaca 15 autores portugueses Lourenço de Cáceres António de Beija Diogo de Sá Amador de Arraes Frei Heitor Pinto Fernando Alvia de Carton Pedro Barbosa Homem Frei Serafim de Freitas João Pinto Ribeiro Manuel Fernandes de Vila Real Francisco Velasquez de Gouveia Sebastião César de Menezes António de Sousa Macedo Duarte Ribeiro de Macedo António Carvalho de Prada um abanico de distintos autores que vá de um seguidor declarado de Tiranicidium como Mariana é o caso de Francisco Velasco de Gouveia há luz que escrevem sobre a educação del Príncipe donde tiene cabida de las questões tributarias son los casos de Fray António de Beja Jerónimo Osório Sebastião César de Menezes Heitor Pinto Amadora Araes merece especial mención no que respeita a la relación con Espanha la suma política de Sebastião César de Menezes que apesar de revelar una notável originalidade se considera em grande parte inspirado em el tratado de con serro e con serreiros del Príncipe de Lourenço Ramir de Prado del que chega a às vezes a ser tradução direta e literal em um ámbito mais ignómico seria ciertamente importante e proveitoso a ser um inventário das obras de autores portugueses sucede contudo que la maioria de los autores que se han chegado a merecer mais atención e estudan podem considerarse mercantilistas e poco propensos a las contribuições essenciales de la Escuela de Salamanca como es lo caso de Duarte Gomes Solis em discursos sobre comércio das Índias Manuel Servim de Faria em notícias de Portugal e Alexandre de Guzmão em cálculo sobre a perda de dinheiro del reino entre estes Duarte Ribeiro de Macedo em su memoria sobre la transplantación de los frutos de la Índia para Brasil e discursos sobre la introducción de las artes en Portugal que han inspirado em Dr. Sancho Moncada engenhoso publicista de la restauração política de Espanha es sem dúvida lo mais estudado de los chamados economistas portugueses dessa época se percebe se percebe por conseguinte que en este contexto temos que limitar nesta exposição a título exploratório a um número limitado de autores excluindo a Luís de Molina por ser um pensador que não peca por falta de estudo sobre sua obra desse número optamos destacar dois distintos pensadores portugueses Fernão de Rabelo e Rodrigo do Porto que mostram sinales de clara proximidade ao que pode considerar-se a linha dominante do pensamento económico da escola de Salamanca portanto aqui se calhar vou passar à frente há dois autores portugueses Almodóvar e Cardoso que tem uma história de Portugal tem uma história de pensamento económico português desta época portanto os autores que eles destacam como próximos porque são do mesmo tempo de Salamanca são autores que são mercantilistas portanto daí que nós concordemos com essa proximidade achamos que é uma ilustração errada disso e daí termos prescindido disso inclusive salientado o seguinte não deixa não derra por certo de parecer paradoxo paradoxico e certamente potencia inecessariamente interpretações imprecisas como fizeram esses autores apresentar como principal ilustração dessa ligação entre autores portugueses e a escola de Salamanca alguém cuja visão da atividade económica e em particular dos flúrros comerciales e financeiros internacionais se aproxima muito aos principais pilares do que vendria a considerar-se como a doutrina mercantilista parece por isso mais exato e proveitoso centrar a atenção em autores com características distintas como os referidos Fernão Rebelo e Rodrigo do Porto É importante tener em conta aqui como bem recorda Oliveira e Silva que apesar da cuidadosa catalogação levada a cabo por Friedrich Stegmula os textos que contiene as ensinanças dos catedráticos de filosofia e de logia que ensinaram em Coimbra e Hebra neste período continuam ainda muito pouco explorados uma laguna que és ainda mais notória no que respeita às contribuições dos autores ao pensamento económico Fernão Rebelo se doctorou em Teologia na Universidade de Hebra onde se fiz também na professora integrando ademais na companhia de Reduz seu alinamento e a linha de continuidade que lhe une a Luís de Molina em muitos temas teológicos filosóficos e políticos e morais foi já destacada anteriormente no presente texto mas importa sinalar aqui que o pensamento económico não é uma exceção a esta tendência em seu tratado de câmbio publicado em 1608 Rebelo à semelhança do que acontece com outros autores ibéricos da época se enfrenta com os desafios de uma realidade económica comercial em câmbio acelerado traz o movimento de globalização iniciado por portugueses e espanhóis como resultado deste movimento ao largo del século 16 la península ibérica se converte en el centro de la emergente economía mundial florescendo comercial e financeiramente las principais cidades espanholas e portuguesas planteando nuevos desafios e questões éticas com a que los principales escolásticos necessariamente se van a ter que enfrentar la necesidad de declarar dudas sobre las nuevas prácticas y prover de orientación a los agentes económicos y las autoridades es sentida particularmente en el plano financeiro y monetario a este respecto cabe sinalar que Rebelo en su ya mencionado tratado de cambio además de reconocer explicitamente la afiliación de sus investigaciones en la línea de los principales autores de la escuela de salamanca evidencia también una avanzada comprensión de las funciones de la moeda y una vez más en línea con Molina una comprensión preliminar de lo que más tarde sería llamada teoria quantitativa de dinero de Etchon Rebelo associa explicitamente una abundancia de dinero con la reducción de su valor al mismo tiempo que discuten con destacable inteligencia y profundidad la relación entre las alteraciones en la cantidad de moeda y los precios de las mercaderías en una economía dada es destacar sin embargo tanto en sus reflexiones más centradas en la comprensión de la realidad económica como en las que adotan primordialmente un enfoque centrado en la justicia de los contratos una actitud que muestra sinales de la creciente conceptualización abstrata del mercado como mecanismo descentralizado y impersonal que es igualmente característico de buena parte de la análisis económica de los principales autores de la escuela de Santa Manca relativamente aún menos estudado es Rodrigo do Porto cabe destacar aquí la interesante y prometedora investigación que llevado a cabo recentemente por António Aleksandrovich Afanakseviev es un russo que estranhamente ha trabajado sobre esta autora sobre las contribuyciones al campo económico y su respetivo encuadramento en el contexto más general de la escuela de Santa Manca Las fechas de nacimiento y muerte de Rodrigo de Porto no se le conocen con exatidón mas los dados disponibles sugieren que habría sido contemporáneo del fundador de la escuela de Santa Manca Francisco Vitória de idade similar a los principales autores de la primera generación de la referida escuela esto es naturalmente un dato importante para avaliar la relevancia de sus contribuyciones y en especial su relación con Martín de Azipicueta el famoso Dr. Navarro especializado en teología moral Rodrigo de Porto fue el autor de la primera suma portuguesa de teología moral y un colaborador muy próximo Dr. Navarro la obra fue publicada anonimamente en 1549 pero son múltiples y fuertes los indicios de que apontan la autoria de Rodrigo de Porto en una unidad del equipo que elabora la segunda edición del manual portugués aparecida en Coimbra en el año 1552 sin embargo la mención del autor original Freire Rodrigo etcha de forma anónima y por otra parte en íntima relación con el revisor o reformulador Navarro siempre ostentivamente denomado tendría a diluirse en proveito de este último como de Etchan vino a suceder as contribuyciones de la ciencia económica de Rodrigo de Porto fueron múltiples pero probablemente deberían destacar los avances que introduz en la doctrina del precio justo es decir la preocupación la preocupación con la introducción de cierta flexibilidad en el conceito y su explica los diversos factores incluido al nivel macroeconómico que influyen en la formación de los precios del mercado sin por en tela de juicio el deber de obedecer a un precio fixado por la autoridad legítima tengo pues aquí una citación que justifica eso al mismo tiempo Rodrigo de Porto demostra también una comprensión preliminar los aspectos fundamentales de la teoría quantitativa de dinero entendido como lo que sería más tarde desarrollado y profundizar por su revisor y coautor Martín das Ipicoeta Tengo también después otras situaciones esta breve discusión no pretende naturalmente ser exaustiva nem definitiva sino antes bien sugir dos ilustraciones de caminos de investigación que se apresentam como francamente prometedores más prometedores a un considerando que hay un vasto lote de materiales y asociaciones por explorar con respecto a los caminos causados de la escuela de Salamanca en el contexto portugués y ahora solo una nota final para pedir desculpa por la lástima lo expuesto permite percibir lo poco explorado que está la contribución de los autores portugueses en las temáticas que caracterizan la llamada escuela de Salamanca y que es mucho que queda por hacer en este sentido este texto es más una síntesis disto disto más que un trabajo de fondo que sería interesante hacer y coordinar esperamos contudo haber dado buena cuenta de la parte portuguesa del ideal simbolizado de la universidad en la península ibérica y del protagonismo de los pensadores de dos universidades portuguesas Coimbra y Ébora ayudando así a comprender un país Portugal que estaba ya moderno en la Edad Média como observa Reynolds al interpretar el sentido arquitectónico del monastero y de la batalha el carácter profundo de la civilización portuguesa consiste en ser tomado forma en la Edad Média en ser sido moderna en ser hecho brotar el antiguo espíritu del espíritu moderno hay que entender que Portugal como España hay que entender que Portugal como España lo renascimiento no produce una ruptura levantando antes la unión de nuevas correntes con la tradición una síntesis superior más rica y más compleja una nueva valoración del mundo y del hombre sin impedir la persistencia del espíritu religioso tradicional por la coexistencia del popular y del local con el universal y el europeo culto un movimiento que en Portugal alcanza un sublime visión del mundo marroco bien expresado por António Vieira nascido en Lisboa y que morreu en Bahía no Brasil y un movimiento que alcanza sublime con una frase de este autor António Vieira esta frase es sobre una caracterización de un rey portugués de un João IV y él dice como rey estadista sabía reinara porque sabía dissimular y reinou porque no dissimuló es una cosa tipicamente rica frase que une dos mundos enfrentados la educación de los príncipes que emana de Santo Tomás de Aquino y el del príncipe de Maquiavel sublime y desconcertante declaración de un mundo como un juego de un padre António Vieira cujo pensamiento refleja bien lo lado portugués brasileiro de una síntese sin ruptura si bien es cierto que no aspecto filosófico más general sus ideas están en línea de inspiração agostiniana combinada con importantes elementos de matriz estoica en particular cénica en el domínio filosófico jurídico en su just naturalismo contra reformista y filo del mismo ambiente espiritual en que floresce en que floresce las reflexiones de Soares Vitória Molina e Mariana esta autora tem muito também de Mariana muitos aspectos de crítica do poder político e en especial dos dois últimos cujas teses algunas vezes coincide e cuja autoridade não deixa de invocar enriquecendo sem embargo una reflexión con el conocimiento directo y experiencia vivida en nuevo mundo y las nuevas realidades que desafiaban la especulación ética jurídica peninsular gracias e perdão pelo mal espanhol muchísimas gracias professor Moraira queríamos Emanuel naturalmente que ha sido una conferencia magnífica y que agradezco personalmente también en relación con las colegas que se dedican a estudiar en la escuela de Salamanca la escuela ibérica de pensamiento así que esperamos que esto está publicado dentro de poco gracias y no puedo explicar plenamente las ideas y sentimientos que me vienen a la cabeza a lo largo de esta exposición que agradezco personalmente sobremanera esa investigación que el profesor Moraira ha señalado como no ya posible sino importante y necesaria y la que este texto probablemente podría ser una especie de preámbulo o de pródromo desde luego que yo creo que tiene toda razón a mí se me está ocurriendo que podía ser esto antes de que lo dijese y desde luego yo animo a los presentes y al propio profesor Moraira en primer lugar a que a que se preocupen de hacer semejante investigación y llevarla adelante voy a callarme porque si no voy a dar yo otro discurso complementario a este en otras dimensiones y aunque a vez que oigo estas cosas que es poco frecuentemente esta especie de mundo lunar en el que vivimos pues se ponen en marcha una serie de mecanismos que es excesivamente potente no suele ser extremadamente habitual al término de estas conferencias dar la palabra a las personas que deseen hacer alguna pregunta o pedir alguna declaración al conferenciante no suele ser lo más usual sin embargo dada la actualidad excepcional de esta conferencia y de su proximidad a nuestras preocupaciones e intereses y dado la no frecuente traslación del profesor Moreira a Madrid desgraciadamente tal vez podemos atender alguna pregunta o alguno deseo de aclaración de alguno de las personas que han tenido la bondad de escuchar esto y estoy persuadido que el profesor Moreira en castellano o en portugués que son dos lenguas primas hermanas por no decir que hermanas le contestará así que señores son bienvenidos a hacer alguna pregunta o pedir alguna declaración ¿sí? por favor profesor Leopoldo Pinto muchas gracias por la manera muy sugestiva y con algunas recapitulaciones en un plano más teórico y francamente interesantes me ha interesado particularmente lo que usted ha llamado la aportación del pensamiento portugués renacentista en relación a la unidad de la naturaleza humana y la derivación subsiguiente de derechos de todos los hombres con una nueva siempre entroncada en la tradición pero con una nueva aportación sobre la teoría del derecho natural y luego esto es un comentario que me ha parecido muy interesante francamente y que yo quizás me llevo una línea de fuerza muy consistente como eran los pensadores de la península ibérica y luego especialmente me ha interesado una observación sobre el platonismo y el aristotelismo en torno al siglo XVI y XVII sucediéndose respectivamente un primer platonismo inspirado en el pensamiento hebraico en el hebreo y en la serie de autores muy eruditos que usted conoce y que ha citado y luego siendo y es lo que he creído entender y esta es la pregunta reemplazada por un pensamiento aristotélico fundamentalmente madre de la compañía de Jesús y particularmente en Coimbra y eso me interesa muchísimo los conimbricenses son muy potentes y son una escuela que ciertamente es una escuela muy hispánica muy aristotélica y una última pregunta aquí está la cuestión estudiando a Suárez un autor de Salamanca de Alcalá y luego de Roma y luego he ido a Coimbra observo que aunque sea profesor al final de su época de su vida en Coimbra hay un sustrato un poco menos aristotélico que en los conimbricenses un elemento escotista que en los conimbricenses no se ve tanto siendo todos jesuitas entonces las preguntas fundamentalmente son dos la cuestión del platonismo y del aristotelismo que se suceden con la presencia de los jesuitas la segunda cuestión está del pensamiento conimbricense y su inserción de Suárez en él Suárez es conimbricense pero he tenido ocasión de estudiar con cierto detenimiento el de generación y corrupción el comentum conimbricense a esta obra y el comentario de los conimbricenses a la física todos son comentarios a Aristóteles y aquí hay observaciones de los conimbricenses que son algo distintas a las de Suárez no sé no sé qué opinan aunque quizás estos menos de teoría económica o de historia de las ideas económicas están claras las preguntas ¿puedo responder en portugués? no no en relación a Francisco Soares hay actualmente hasta una conferencia sobre Francisco Soares en Lisboa en Lisboa en Porto que va a decorrer ahora en la próxima semana y en que están también están personas de aquí de Espanha y concuerdo que Francisco Soares es un nombre mayor y concuerdo que no se puede hacer una lectura directa de él como conimbricense estoy de acuerdo con las observaciones que hace en lo que dice respecto al platonismo de facto con Don Juan III y a compañía de Jesús el Colegio de las Artes es entregue en Coimbra a los jesuitas en una fase muy inicial explicando que Luis de Molina cuando fue hacer un ubiciado tenía ido para Coimbra fue entregue entonces la orientación fue una orientación bastante aristotélica por contraste con esta tal orientación ahora yo creo que una gran parte de los pensadores portugueses tienen una marca platónica bastante fuerte y este padre António Vieira es un ejemplo de mistura que para que acabara ahí mistura de estas dos abordajes al mismo tiempo también había una cierta liberdad creo que es también importante para mostrar que en el siglo XVI quizás más de hoy quizás había la posibilidad de la persona poder pensar de forma diferente quizás de ser un maestro creo que es una cosa enriquecedora creo que la intervención una de las cosas quizás me parece importante es que face a un dominio que acabó histórico de pensamiento anglo-saxónico que llevó quase a un certo desprezo del pensamiento peninsular yo julgo que un reestudo de estos autores si quizás en conjunto podía ayudar a que se pudesse construir una verdadera alternativa teórica doctrinal a lo que se pasa hoy en día muchos de los problemas que tenemos hoy necesitan de una alternativa sustentada no apenas económica en política filosófica ética y se calhar la redescoberta de estos autores y la escuela de salamanca dice lo que es determinante podría ayudar a refundamentar a reerguer una verdadera alternativa en un mundo global y en este caso una alternativa global a mucho pensamiento que está ahí que hoy es vigente y que tiene una serie de falácias y dicotomías que se calhar son alheías a muchos destes pensadores portanto yo se calhar aproveitaba aquello que dice con que concorda para se calhar até hacer un esfuerzo mayor se calhar até juntos por el campo alargado que se tiene no solo en América Latina pero que se calhar en otros continentes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias una pregunta más disculpe felicitarlo en primer lugar por la brillantísima exposición del señor profesor y preguntarle disculpe la mi importancia pero Antonio Vieira en que años viveu y cuál es la obra que él es más importante de la historia creo que tiene aquí las datas de la historia de la historia Antonio Vieira es un autor del siglo XVII ya en la parte final ya es de la parte final del siglo XVI o siglo XVI pero es un hombre super dotado es un individuo brilhante tal vez tal vez dos autores portugueses que mejor escreve portugués tanto un individuo entonces él viveu mucho tiempo no Brasil tiene un contacto con populaciones una cosa interesante es que normalmente él defendió los índios fue contra la escravatura de los índios brasileños pero no tomó la misma posición en relación a los negros tanto aquí una tal vez porque estuve ligado tanto pero él escribe admirablemente bien y es tal vez un autor de lo que podríamos llamar barroco portugués portanto es una y también no es tanto sobre economía es más sobre filosofía sobre estética sobre y él tiene muchas yo dije aquí puse aquí una cosa que eran dos autores la parte de la parte final tiene aquí él fue mucho influenciado por Soares Vitória Molina y Mariana pero los dos autores que se calhar lo influenciaron más fueron Molina y Mariana muchas de las posiciones que él tomó en relación al poder político desafíos tiene mucho el cunho de Mariana tanto Mariana está muy presente él es una persona irreverente dotada y acima de todo describe maravillosamente bien es una persona que los sermones del padre António Vieira esencialmente es una persona ligada a la teología a la filosofía no tanto al campo económico él escogió aquí por ser una síntese perfeita portanto la persona governó porque soube dissimular y tal porque no dissimuló él era capaz de decir como es que se debía escolher governadores para o Brasil tanto él era capaz de decir ya tenemos ladróns a más tanto cosas así de género una de las frases de él era entre ladrón y adón sólo mudan tanto una letra no era ladrón mas era otra cosa la persona es bastante subtil es un autor creo que es una expresión filosófica del barroco que tiene a ver de capricho de insinuação de juego de artículo de es tal vez la expresión de la vida política económica que emana como un juego nisto tengo una cierta aproximación a algunos autores de la escuela autríaca también que es muy muy pero hay un autor que es fácil de encontrar de la escuela de la escuela de la escuela un autor de la escuela